Nuestro compañero Carlos Medina se encuentra en el lugar. Carlos. Pamela, si es, tal y como lo has mencionado, se ha colocado este cordón policial exactamente en este punto. Estamos prácticamente a tan solo metros de la vivienda de la UN, presidente del Consejo de Ministros, a Antero Flores Arauz, esta es la cuadra 1 de la avenida Las Palmeras en Camacho, y este grupo de personas se han apostado aquí a esta hora de la tarde, de alguna manera para poder realizar su protesta con un cacerolazo y de alguna manera llamar la atención del premier. Mientras tanto, este cordón permanece aquí, el tránsito no se ha restringido, sigue siendo bastante fluido, pero estamos a la expectativa de cualquier pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, esta es su vivienda, para que pueda salir y conversar brevemente con nosotros, precisamente, luego de las palabras que ha brindado el ex presidente de la República, Martín Vizcarra. Gracias, Carlos, por esta información. Bueno, ahí hemos visto un grupo de ciudadanos que ha llegado hasta los exteriores de la vivienda.